Bueno, la verdad que después de haber ganado el último partido aquí en el Artés y haber conseguido la clasificación matemáticamente para disputar los play-offs, uno se va en este parate de Semana Santa donde no hubo liga, muy contento, tranquilo, pero sabiendo que cuando empieza la competición ya esta semana hay que estar enchufado nuevamente porque vamos a jugar ante un buen rival, estamos disputando un puesto que va a ser importante de cara en el futuro, entonces bueno, a mí se me hizo largo, la verdad, se me hizo largo este parate, estos 15 días del último partido y con muchas ganas de poder disputar este partido contra el Ucambés. Sí, seguro, es un filial que tiene un muy buen futbolista, que tiene un muy buen cuerpo técnico y que en casa va a querer ser un gran partido. Nosotros nos jugamos mucho y a partir de ahí tenemos que tratar de ser un equipo sólido, un equipo ambicioso, un equipo con las intenciones de poder ir al Mayallo a poder hacer un partido que más nos convenga, a poder tener mucha personalidad para poder dominar y poder ganar con nuestra manera de jugar. No, que es el equipo que está demostrando en cada partido que más allá de resultados se entrega al máximo. Hemos entrado para disputar estos play-offs a falta de dos jornadas para que termine la liga, haciendo un muy buen tramo final de temporada y esto se consigue el objetivo final entre todos, entre la plantilla, entre el cuerpo técnico, entre las propiedades, la dirección deportiva, empleados, aficionados, prensa, esto lo conseguimos entre todos, cada uno va a aportar su granito de arena para poder ser una piña entre todos y poder sacar cada partido adelante porque cada partido que disputamos, no nosotros sino todos los equipos, hay mucha igualdad y hay que ser ambicioso en cada partido y bueno, yo tengo mucha confianza, creo en el equipo, creo en este club, creo en esta ciudad y que poco a poco, día a día, partido a partido, vamos a ir consiguiendo el objetivo que todos queremos. Sí, bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, una de las cosas positivas que tenemos a esta altura de temporada, falta de dos jornadas, que dependemos de nosotros para poder terminar segundos, entonces a partir de ahí nosotros tenemos que pensar en el UCAMB, en tratar de hacer un muy buen trabajo este partido y para nosotros enfrentar este partido como si fuese una final, nosotros vamos con esa intención de ser un partido decisivo de cara al futuro nuestro, estamos bien, estamos trabajando muy bien, pero va a ser un partido difícil, complicado y tenemos que ir concentrado al máximo y haciendo nuestro juego para poder sacar este partido adelante que va a ser difícil.